loco si fuimos a vacunar nos wey hay pensé que ven que topamos como que vamos top 1 wey y vamos top 1 1 ya te vamos a vacunarnos wey nos tocaba las tres locos nos tocaba las 3 de la tarde ya porque éramos la letra n era por abecedario por apellido y yo soy n de návares y el y el lonches eso es n j k l m n o entonces estamos juntos y fuimos a fuimos como había tres lugares para vacunarse chat y fuimos a que había menos gente wey pero luego la fila estaba como por como por todo el solazo locos wey hubieran visto el sol que había dejado en cuanto estamos ahorita temperaturas los mochis estamos a 33 grados loco wey pero hace un calorón se los juro wey no sé cuánto no sé no sé cuánto estamos pero hace un calorón macizo wey y nos llevamos para nosotros que la persona mal la mamá de lonche y llegamos y vemos la cola hubieran visto lo que sabe de ejercicio déjeme seguir y tomé vídeo pero que si tomé vídeo chat era como un era como un salón y le daba la vuelta a todo lo que le daba le daba la vuelta a todo no se lo va a enseñar porque pues no se ve muy bien la neta pero el chiste es que sin calor o no llevamos nuestro paraguas para que no nos quemáramos de tomarme salí todo quemado y y o sea empezaron y habíamos como cinco minutos ahí loco y dijimos le dijimos la neta no vamos a aguantar esto tenemos que meternos y fuimos con los con los primeros que estaban en la fila y le dije le dije hey no nos puede meter le damos 200 bolonchos y el vato se empezó a reír y no me respondían wey yo le dije y ya les seguí diciendo si nos meten eran los primeros de la fila wey casi casi wey me decía pero si no descubren me dijo y yo loco loco no empiece le dije no pasa nada le decimos que decimos que que tú no querías pero que nos metimos solos y ya le choqué la mano pim pam pum bocadillo de tun y listo locos y entramos entramos a donde vacunan wey y y